¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adopt Me con mi hermana Lau. ¡Hola! Chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo un nuevo reto ya que sé que a ustedes les encanta muchísimo y sobre todo son ideas para que ustedes puedan hacer cosas nuevas en Adopt Me. El día de hoy vamos a estar haciendo el reto de si adivinas la palabra te lo compro o te lo regalo. Así que yo en mi casa tengo varias pizarras con algunas palabritas ahí, bueno más bien los guiones de las letras que lleva la palabra y si Lau la adivina le voy a regalar las cosas. Hay una mascota legendaria, una ultra rara y un coche y un juguete. Así que si Lau lo adivina se va a llevar todo chicos. Estoy muy emocionada, hay que ir a jugar ya. Ya lo sé, así que deja ahora mismo tu like si quieres que sigamos haciendo más retos como este. Así que ven Lau, vamos a ver qué tal te va. Espero y no adivines ninguna obviamente. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Con cuál quieres iniciar? Con la más fácil. Bueno, la más fácil la tengo acá en el segundo piso. Es una súper súper palabra pequeña. Es esta que tenemos aquí. Así que bueno, vamos iniciando. Tú vas a decir algunas letras. Tienes tres oportunidades. Si te equivocas en una, pues lo siento. Así que dime una letra. A ver, vamos a empezar con la letra A. Error, no está la letra A. No, entonces vamos a ir con la segunda que es la O. La O sí, y si tiene O. Por ejemplo, es la última y la segunda. Ahí está, se formó una carita. Pista, pista, pista. ¿Es un objeto o una mascota? Ninguna de las dos. Ni objeto ni mascota. Así que otra letra. Eh, no sé, la S. No, ya llevas dos errores, Glau. Te queda una última oportunidad. Eh, vamos a ver entonces la M. Eh, sí. Vale, aquí va una M. Y te queda una oportunidad más. ¿Qué podría ser? A ver, no lo sé. Dime tú. Parece una carita, la carita de Homero Simpson. Pues bien, pero no lo es. Vamos, vamos, te queda una última oportunidad. Entonces no es un objeto ni es una mascota. Al inicio creía que era el loro. Vamos, vamos, que el tiempo es oro, Lau. Entonces vamos a decir la T. Vale, la T. Vale, has acertado, Lau. Es la T. Te vas a llevar una motocicleta. Eso está muy fácil. Te dije que iba a ir con la fácil primero. Vale, entonces vamos a darle el premio a la Lau. Así que aquí está la mota de la Lau. Hay que entregársela. Le dije que esta era muy fácil. Ahí está. El canje tuvo éxito. He adivinado la palabra, por esa razón se ha llevado la motocicleta. Así que vamos a pasar por este. O la Lau. Este es demasiado difícil, creo yo. Así que te voy a dar una pista con que es una mascota. Solamente eso te puedo decir, ¿ok? Ok, 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 entonces vamos a ir por la P. La P. No, primer error. Te quedan dos oportunidades más. La N. Eh, sí. Ok, la N va por aquí. ¿Listo? Entonces una S. No, es el segundo error. Te queda una oportunidad más, Lau. Eh, la P. No, fue la primera que dijiste, creo, ¿no? Ajá, la P ya. No, había dicho la T. Ah, ok, no, bueno, de todas maneras ninguna, Lau. Has tenido los tres errores, así que lo siento, es flamenco, Lau. Era un flamenco, es una mascota súper rara la que te iba a regalar. No, no adivinó esta palabra, así que no se lleva este premio. Vamos con otra pizarra, nos quedan dos pizarras más, chicos. Así que vamos con este, Lau. Este también es fácil, solamente te voy a decir que es un juguete, ¿ok? Es un juguete, entonces... Eh, la O. La O. No, primer error. La A. Sí, sí lleva la A. Vale, lleva una A al final. ¿Qué más? Creo que... La P. Sí, lleva la P al inicio. ¡Panda, es un panda! No, ¿cómo va a ser un panda, Lau? Ni siquiera encaja. Sí encaja, pero no es un panda. Aparte es un juguete, no, no, no. El panda también es un juguete. Te queda una oportunidad, te queda una oportunidad, pero no es un panda lo que yo quería darte. Eh, una D. No, así que perdiste. La respuesta, la palabra era pizza. Te iba a regalar... Ay, se lo puse una D más. Te iba a regalar un tobogán o un flotador de pizza. ¡Has perdido! Así que bueno, vamos con el último. Y Lau, este es el más importante de todos, porque aquí, ¿qué crees que está escondido? Bueno, ¿cuál crees que es la palabra secreta más bien dicho? No lo sé, habías dicho que era un animal legendario. Exacto, es una mascota legendaria, Lau. ¿Me vas a dar el ragún? No, es otra. Así que si tú lo adivinas, te lo puedes llevar totalmente gratis a tu casa de Adobe. ¡Uh, qué genial! Así que chicos, dejen un like si quieren que Lau gane y dejen un like si también quieren que pierda, ¿ok? Así que bueno, vamos hacia acá y mucha suerte, Lau, espero que pierda para no perder a mi mascota. A ver, la I. Voy a empezar con las vocales primero. Vale, sí. Aquí va la I. Es muy cortita esta palabra, así que bueno, ¿vale? La O. Sí. Vas muy bien, Lau, por favor, ya pierde. No, 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 no. A ver, una mascota legendaria que tenga una I y una O. R. R. Sí. Vale, sí. Esta mascota tiene muchas letras muy comunes, así que bueno, va a ser fácil de adivinar. Creo que ya sé cuál es. ¿Cuál? El grifo. ¡Error! Sí, es un error No, mentira Y era el grifo Lau ha ganado un grifo legendario No lo puedo creer Lau, esta última no vale, ok Así que no, adiós, va y se terminó Oye, no te vayas, no hay grifo Es mi hora Vale, pues vamos a darle el regalo a Lau ¿Cuántas cosas has ganado Lau? ¿Uno más? ¿Dos para el grifo? Solamente me gané dos Bueno, tengo dos grifos Uno no tiene nada El otro tiene para montar, neón Y muchas cosas Así que te voy a dar mejor el común El que no tiene nada Pero es un buen regalo, Lau Se llama paloma mutante Paloma mutante, lo siento Ahí está Enseña tu premio, Lau, quiero verlo Aquí está mi paloma mutante Para que vean ustedes Que hemos cumplido, chicos Lau tiene su mascota ya Un grifo que se llama paloma mutante No sé por qué No me pregunten Pero bueno Espero les haya gustado mucho Mucho este reto, chicos La verdad es que a mí me ha encantado demasiado Yo más que nada Y Lau y yo Lo hacemos para que ustedes tengan Nuevas ideas De qué jugar con sus amigos En Adobe Para que vean que en este mundo Se pueden hacer muchísimas cosas Así que bueno, chicos Espero lo hayan disfrutado mucho Y nos vemos hasta mañana Con un nuevo video Bye, bye Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.